O.J. Simpson es su nombre libre. O.J. Simpson declinó una entrevista de momento, dijo La Verne, quien se negó a hablar sobre los planes futuros de su cliente, incluyendo si tiene la intención de permanecer en Nevada. Antes de salir de presión el 1 de octubre de 2017, dijo los funcionarios de libertad condicional que planeaba mudarse a Florida. En vez, se mudó a una comunidad privada en Las Vegas donde juega golf y frecuentemente USA Twitter para expresar opiniones sobre deportes universitarios y profesionales, especialmente fútbol americano. La vida está bien, dijo a la Associated Press en una entrevista en junio de 2019. O.J. Simpson fue condenado por un gerado en Las Vegas en octubre de 2008 y pasó nueve años en presión por liderar a cinco hombres, incluidos dos con armas, en un enfrentamiento en septiembre de 2007 con dos distribuidores de autículos deportivos de colexión en un hotel y casino de Las Vegas. Simpson insistió en que solo quería recuperar requiertos personales y artículos robados después de su absolución en Los Ángeles y los asesinatos de 1994 de su ex-esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman. Su libertad condicional terminó por el 9 de febrero, para la Junta de Libertad condicional lo otro gole rededor de tres meses de créditos por buen comportamiento.